Maldigo del alto cielo Maldigo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldigo los estadutos del tiempo Con su bochorno ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera De los Andes y de la costa Maldigo toda la angosta Y la arcafaja de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo veleidoso Maldigo los perfumosos Porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto Y lo falso Con lo dudoso ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño el color Yo lo maldigo de vera Y la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque padre es un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano sincero Con el verano sincero Maldigo Cualquier emblema La venusa y la araucaria El trino de la canaria El combo con su planeta La tierra y toda su grieta Porque me ha quejado un pesar Maldigo del ancho mar Sus puertos Y sus canetas Grande será mi dolor Maldigo luna y paisaje Los pueblos y los desiertos Maldigo muerto por muerto Y el vivo de rey a paje Las aves con su plomaje La maldigo a sangre fría Las aulas, la sacristía Porque me ha quejado un dolor Maldigo el boca Un amor con toda su brujería Cuánto será mi dolor Maldigo por fin lo blanco Lo negro con lo amarillo Obispo Simón Aguillo Y mis pros dedicando Yo lo maldigo cantando Lo libre y lo prisionero Lo dulce y lo pendenciero Yo pongo mi maldición En griego y en español Por culpa de un traicionero Cuánto será mi dolor ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? El vuelo me dolor ¿Cuánto será mi dolor? Cuando lo haces ¿Cuánto será mi dolor?